Esta es la RCP y antes de sacarle el agua, antes de sacarle el agua a la venta. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos la respiración boca boca, lo que vamos a la venta es que el agua entra a los pulmones, y ahí no puede llegar a la situación. Entonces, ¿qué hacemos? Antes de sacar el agua, con la palma de la mano, con la palma de la mano, a la persona de la mano. Como dijimos, llevamos la boca al estómago, a ver, a ver, a ver, esto es el mismo, miren, ¿eh? Si no crees que la mano en la nariz con el pulmón, para que no se mueva, no va a vacilar, que no a mí no hablan. Y ahí en el censo hace la maniobra de recesión, como dice, y dice a los señores, que siempre hay que bajar el agua de los pulmones. Ahora,